¡Así se va a ir a la pula! Eh, tercos, cruzimos los TAR, locos. Ni siquiera te esperaron, culo. No más me es, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole a la mamada, jugándole al malandrito. Ya le c***aste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo por mi raza. Cómo no, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? Acá, en Nueva York. Caray, qué internationals. Esta apaga la canción, ven. Vamos a bailar. 16. How old are you? 17. ¿Tienes otro lugar donde ir? Ahí lo veo. Ahí lo veo. Y ahora, ¿es que puedo tomar tu foto, justo así? ¡Hey, ¿es que no hablo inglés? Sí, no hablo inglés.